Central Restaurantes Aramark, División Minera. Es una empresa líder en servicios profesionales en el mercado nacional. Contamos con más de 23.000 trabajadores. 30 años de experiencia en Chile y un porcentaje de retención de clientes del 97%. Facturamos anualmente 300 millones de dólares. Colaboramos al desarrollo de más de 1.200 empresas en Chile. Estamos certificados en ISO 9001-2000, APL, OHSAS, 18001, HACCP. Somos el líder en la industria minera, estando presente en el 65% de las grandes empresas mineras de Chile. Participamos en el Directorio de Pacto Global de la ONU y contamos con un equipo dedicado a generar programas comunitarios. Dirigimos desde Chile las operaciones de Colombia, Perú y Argentina. Premio ANCHAM 2007 por los programas de integración comunitarias. Nuestro enfoque es aportar a la productividad de nuestros clientes a través de impactar positivamente en el bienestar y la calidad de vida de sus trabajadores. Para esto, el propósito de negocio. Proporcionamos a nuestros clientes y consumidores una experiencia de clase mundial, como resultado de un desarrollo basado en relaciones de excelencia y de mutuo entendimiento, cuyo objetivo es crear lazos de cooperación y creación de valor. En Central Restaurant Aramark, más que sueños, tenemos desafíos, cuyo objetivo final es ser el mejor socio estratégico de nuestros clientes. El modelo de negocio es el crecimiento a través del desempeño del individuo, modelo de valor centrado en las personas. Nuestro centro es el trabajador, sus necesidades básicas, tiempo libre, ambiente de trabajo, la organización. Centrado ante todo en la seguridad como un modelo de vida, relación con la comunidad y preocupación ambiental. A través de nuestro conocimiento y respaldo, entendemos las necesidades básicas del trabajador, su ambiente de trabajo como en su tiempo libre. Nuestras soluciones Necesidades básicas Estas necesidades se concentran en el bienestar individual, es decir, son variables fundamentales para que la persona pueda desarrollar bien su trabajo. Alimentación, limpieza, vigilancia, descanso. Para esto, entrega soluciones profesionales en las siguientes áreas. Especialistas en alimentación en altura y condiciones extremas. Seguridad profesional. Aseo de habitaciones y pabellones. Servicio de lavandería. Servicio de cafeterías. En donde una vez más, somos pioneros en minería con nuestra marca Soluna. Kioscos. Servicios de hotelería. Administración de campamentos. En ambiente industrial. Nuestras soluciones están directamente relacionadas con las variables externas que influyen en la actividad laboral en la que se encuentran los trabajadores. Como temperaturas extremas, polvo, desechos y residuos, traslados, ruido, radiación UV. Nuestros servicios profesionales abordan también áreas como higienización de áreas de trabajo, control de plagas y desinfección. Obras civiles y montajes. Obras civiles y montajes. Riego de caminos. Limpieza industrial. Diseño, operación y mantención de calefacción, ventilación de equipos móviles y estacionarios. Áreas verdes y paisajismo. Plantas de tratamiento de aguas y riles. Refrigeración industrial. El tiempo libre es fundamental en faenas remotas. Por esto llevamos a cabo actividades tales como deportes, actividades culturales, esparcimiento y entretenimiento. Central Restaurant Aramark entrega soluciones profesionales en las siguientes áreas. Administración de gimnasios. Implementación de actividades recreativas. Desarrollo de actividades culturales en faena. Cafeterías y pubs. Mantención y administración de salas de juegos. Administración de salas de cine, TV y eventos especiales. Tampoco descuidamos el entorno donde desarrollamos nuestro trabajo. Es así como nos relacionamos con las comunidades. Como empresa, debemos tener muy presente que este tema es clave para nuestros clientes. Por lo cual debemos promover e incentivar las buenas relaciones, el rescate de las raíces y el emprendimiento de las comunidades. Es así como realizamos compras locales en la cual capacitamos en estándares de calidad y motivamos la agricultura local para asegurar calidad de sus productos. Nuestra comunidad fue la que dijo aquí queremos participar. Al principio nos costó un poco porque Central obviamente tiene su política de higiene, de seguridad y de estándares de calidad. Y nosotros apostamos también a mejorar nuestra calidad del producto. Entonces Central lo que hace más que nada te ayuda. Si no es una cosa que te compre, sino que también te ayuda porque una que te paga mejor precio. Otra que también te compra volumen y te asegura tu compra. Entonces uno como agricultor aquí, uno se atreve a invertir y la decisión es que voy a hacer tomates, voy a hacer melones, porque tengo prácticamente el poder comprador que es Central. Compartimos nuestra experiencia y capacitamos en temas que nos son propios, como medio ambiente, higiene y alimentación. Promovemos el desarrollo de comunidades cercanas incorporando mano de obra local. Entendemos y promovemos la difusión de identidad y sus costumbres como un valor que enriquece nuestra integración. Para ello realizamos encuentros culinarios para la difusión de su propia gastronomía. Colaboramos en la realización de eventos culturales de difusión patrimonial. Todo lo anterior busca impactar positivamente en el desarrollo de localidades cercanas donde operamos. Es así como la preocupación ambiental está implícita en el desarrollo cotidiano de todo nuestro quehacer. Y por eso la preocupación por proteger el medio ambiente es una variable fundamental para nuestros clientes. Y tenemos la obligación de aportar con planes que complementen sus objetivos de sustentabilidad en toda su operación. Apoyamos a nuestros clientes con soluciones en... Asesorías especializadas. Capacitación constante en la utilización y mantención de los equipos. Supervisión de los trabajos realizados. Calidad en los procesos. Compra de insumos. En resumen, todas nuestras acciones deben estar orientadas a mejorar el bienestar y calidad de vida de los trabajadores. Conocer y comprender las necesidades de nuestros consumidores es esencial para poder desarrollar nuevos negocios y potenciar los actuales. Poder apoyar a nuestros clientes en el desempeño ocupacional de sus trabajadores es fundamental para crear lazos de confianza y lealtad. Central Restaurantes Aramark, División Minera, Aportamos a la productividad de nuestros clientes a través de impactar positivamente en el bienestar y la calidad de vida de sus trabajadores. Así, nuestro desafío permanente y cotidiano es... Ser el mejor socio estratégico de nuestros clientes. Ser el mejor socio estratégico de nuestros clientes.